Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, en esta ocasión tenemos la segunda demo de Resident Evil Pillage que es la parte del castillo, así que recordemos que tenemos media hora nada más y la verdad es que quiero ver como hicimos en la parte del pueblo digamos de principio a fin que no nos lo corten justo a mitad de la acción o algo, es lo malo de tener un poquito de las demos con tiempo límite así que vamos a iniciar esta demo del castillo, vamos a ir más o menos igual que la demo anterior vamos a ir más o menos muy rápido sin poder explorar tanto a fondo ya que el 7 de mayo salga el juego ya podemos explorar todo con muchísimo más calma nada más recordarles que acabamos de terminar la serie de Assassin's Creed Valhalla y el día lunes, o sea dentro de unos dos videos a partir de este vamos a empezar a jugar el Resident Evil 7 para llegar fresquitos fresquitos al 7 de mayo con la historia que sería la continuación de Nathan con Resident Evil Village así que vamos a iniciar esta demo del castillo como vemos tenemos arribita a la derecha 30 minutos, va a correr el tiempo y así que ojalá esté con un poquito más de sustos que el trailer, que la demo anterior estoy un poquito nervioso y veamos si sale ahora si la señora esta guapa así que vamos a empezar la demo del castillo fácil, normal, hardcore, no, normal, a ver, no nos vamos a volver locos en una demo, normal esta demo está limitada a 30 minutos, esta demo solo se puede jugar con conexión a la red no es posible guardar o cargar partidas en esta demo aceptamos y corre tiempo, dice Castillo Dimitrescu la hija de Ethan debería estar en el castillo Ethan se entra en la amenazante estructura con la esperanza de encontrarla sin embargo lo que encuentra no es lo que esperaba no, pues vamos a encontrar a una señora altísima que está guapísima pero que es mala lamentablemente es mala ojo, ojo madre mía, ¿dónde te me quedas a dormir papu? ¿dónde te me estás quedando a dormir? busca a Rose en el castillo recordemos que estamos aquí en el castillo buscando a nuestra hija que digo, obviamente si no fuera nuestra hija ni de locos nos metemos a un castillo así recogemos esta copa copa Crimea examina tus tesoros en el inventario ok estos son los objetos que tenemos como armas, botiquines, municiones, cuchillito crear objetos objetos clave tesoros ok, perfecto perfectísimo ok no sé si hay algo más aquí yo creo que va a ser la copa nada más yo creo que será la copa nada más ¿no? sí, porque ningún cajón se abre ni nada, nada, nada no hay nada más ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 no sé si se escuchó pero por donde vivo que estoy grabando esto está lloviendo lo hace, no sé si agacharse o levantarse ok, perfecto ok vamos a probar aquí está cerrado por dentro madre mía madre mía a ver, aquí hay algo la cerradura es fácil de forzar y dan pues échale un poquito más de ganas ¿no? y fuérzala ok, vamos a creo que tenemos que pasar por aquí madre mía yo aquí no me meto yo como ratos ay, hablando de ratas no puede ser eh, chatarra ok, perfecto esto creo que es de los objetos para crear pero a ver, con una chatarra no vamos a crear absolutamente nada coger ¿qué es ese? anillo del ojo maldito madre mía ay, ay, ay espérate, espérate espérate ok, vamos a pasar correr no voy a correr ahorita hay algo hay algo brilloso aquí hay algo brillosito aquí fragmento de crisal ok, perfecto luego aquí tenemos otro cajón que podemos abrir fluido químico perfectísimo esto es para cruernos uy, espera nada abrir abrir a ver a ver qué hay por aquí pólvora ok, perfectísimo para crear balas está bien esto va, va, va ok de aquí es de dónde venimos ok yo me enfundo la pistola aquí vamos aquí ojo 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 ¿qué es esto? interactuar no se puede usar aquí ok el ángel de la furia mira hacia abajo desde las alturas con rabia supongo que en cada una tenemos que encontrar pero no sé si se nos del tiempo el ángel de la felicidad templa su rostro palabras de sabiduría a su lado el ángel de la tristeza llora en solitario en un lugar profundo y oscuro ok el ángel del placer contempla el arte que se oculta tras una puerta dorada ok enmascara la cegadora luz de los uy de los ángeles y alcanzarás la salvación vale ok aquí obviamente no podemos pasar porque necesitaríamos encontrar todo lo demás uy espérate esta uy espérate esta ¡oye el gordo! volvemos a vernos ¿tú qué? ¿qué haces aquí? ¿dónde hay negocio? ¿ha encontrado ya a su hija? no si la hubiera encontrado no estaría aquí tonto si estuviera aquí la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿no cree? ¿Dimitresco? la misma ¿por qué no echa un vistazo? a lo mejor tiene suerte y hablando de mirar ¿quiere comprar algo? ¿comprar algo? bienvenido Ethan ¡ah! ok por favor échale un vistazo a mis novedades esto es lo que ok aquí podemos comprar objetos ¡ay! la escopeta pero cuesta cinco mil tú ves que yo no a ver vamos a ver mejora de armas no voy a mejorar una arma en una demo ¡ah! le podemos vender cositas ok a ver le puedo vender esto y la copa que a ver la copa nos servirá para lo que nos servirá ¿no? mira se la vendemos diez mil quinientos la escopeta pero vamos sin pensarlo munición de escopeta obviamente nos la llevamos ¿cuánto cuesta? ok por tres serían dos mil cuatrocientos ok nos llevamos estas cuestan ciento cinco de estas nos llevamos diez y nos llevamos una de estas pues mira ya que es una demo hay que gastarnos todo ¿no? ya gracias gordito gracias aquí no va el ojo ¿no? no perdón pero yo con escopeta siempre papus a ver vamos a subir el castillo lo que si siento que esta demo se ve más oscura que que la anterior que a ver es lógico porque pues la anterior era en un lugar abierto y este es en un castillo a ver abrimos esto ¡uy! espérate 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 que estoy escuchando cosas Ok, salimos Al mismo lugar Supongo que acá esto no lo puedo abrir No De verdad estoy escuchando cosas que Espérate, espérate, espérate Que está bien que tengo una escopeta pero Por eso no me quita el miedo Tranquilo, Ethan, tranquilo Tranquilidad Ok Fluido químico Jamás nos va a sobrar fluido químico Las técnicas de... Bueno, esto lo leemos Luego porque ahorita como les digo Tenemos tiempo que corre Aquí tampoco va el anillo este ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? 21 minutos Ok, 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 creo que vamos bien Creo que vamos a buen ritmo Me está gustando, me está encantando Nada más no sé si puedo ajustar un poquito el brillo Pantalla, brillo Lo voy a poner un poquito más brilloso porque luego A ver, sí, 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 sí No se vaya a ver muy oscuro en el video ¿Qué hago? Lo pongo aquí No puedes usar... No puede usarse tal cual ¿Cómo que no puede usarse tal cual? Selecciona el objeto que quieres usar Pero, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Cómo? Ok Ah, ok, perfecto Ok, entonces ahorita el ojo Entra nada más así, ¿no? Ok Oh, su madre Ah, qué asco Esta creo que es una de las... Creo que no es la grandota Creo que no es la guapa Pero creo que es una de estas Como brujas O no sé qué Ay, ay, ay Ay, 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 esa me está dando comezón Qué asquerosa No, 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 no ¿Cómo que me quieres destripar? ¿Cómo que me quieres destri... Ay, no puedo entrar aquí Prefiero que te vayas Prefiero que te vayas Ya no aguanto más Ya no aguantas más que... ¿Por dónde? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, me estás saboreando Me estás sabroseando Mira que estás guapa Pero que si no estuvieras tan loca ¡Ah, adiós! Adiós, 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 adiós Bueno, creo que... Creo que no me sigue... Madre mía, creo que no me sigue hasta acá Qué asco, es que... Buah, qué asco Tantas moscas o lo que sean Eh, hoy ha sido mi primer día Bueno, no me importa Cómo ha sido tu primer día de trabajo en el castillo Ah, por Dios ¡Ay! 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 ¿Qué ahí está? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa la grandota? Chatarra Lo agarramos La grandota sensual es esa Madre mía Mira, está altísima Mide dos metros Madre mía Madre mía Oh, si es que hasta se agacha y todo Para pasar por la puerta Supongo que, claro Bueno, y también Yo no iría Por donde justo acaba de salir O sea, ¿saben? Apenas abro la puerta y me la encuentro, ¿no? Munición de pistola Qué mal suena eso de munición de pistola Cuando te dan munición Aquí Creo que esta se puede romper, ¿no? Sí Más munición Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Aunque esto se puede mover Confía en la luz Supongo que tendré que encender Aquellos, ¿no? A ver Si te doy un balazo, ¿llegas? Oh Ok, 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 ok Ahora Vas para allá Madre mía Esto está Esto está muy oscuro Esto está muy oscuro Es que esto está más negro que No, no, no Esto está más negro que un futuro Esto está más negro que un futuro Madre mía Oh, menos mal que traes la interna y están Uy Espérate que estoy escuchando cosas Candidatas Irina Ok, Ingrid Descartes Ok Madre mía Ay, hijo de tú Ay, Dios Ay Justo te tenías que caer cuando iba pasando, ¿no? Madre mía Se me salió el Se me salió el corazón ¿Qué es eso? Ahí viene Ahí viene Ven acá Ven acá Toma la cerdo ¿Cuántos más? ¿Tú y cuántos más? Ay, espérate, espérate, espérate No, 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 no Cuántos son Yo me voy Yo me voy Por aquí veo luz Yo me voy Suéltame, suéltame, asquerosa Suéltame, asquerosa Suéltame, asquerosa Creo que no suben, ¿sí? Y nada más tengo dos No, 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 no Sí suben, sí suben No, no, no Sácate, 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 sácate Sácate, sácate Yo por ahí no paso Yo por ahí no voy No, 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 no ¡Uy! ¡Uy! ¿Y de aquí para dónde? ¿Y de aquí para dónde? ¡Ay, no! ¿Y de aquí para dónde? Iré, iré bien Sí, 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 sí Sí, voy bien, sí, voy bien No, no, no No miro atrás, no miro atrás, no miro atrás, no miro atrás No miro atrás, no miro atrás No miro atrás, no miro atrás, no miro atrás No, 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 no Yo no estoy rico, yo estoy bien amargo Oh, por Dios No me digas que aquí se acaba Madre mía, ya aquí se acaba En 13 minutos, no te lo puedo creer Este sin duda estuvo más cortito que el anterior No creo que haya ido yo luego luego a todo Porque todavía hasta leímos un par de cosas Pero a ver, si estuvo lo de los enemigos No sé cuántos escopetazos les metí Que se seguían parando Yo no entiendo cuántos escopetazos les tengo que meter Para que se mueran Bueno, y esto es otra vez el tráiler, ¿no? Que ya lo vimos en la demo anterior Bueno, voy a hablar un poquito Si es lo mismo, ¿no? Si, es lo mismo Voy a hablar un poquito encima del tráiler Este... Me gustó Creo que me sacó un poquito más de sustos este que el anterior La verdad en el castillo yo creo que es donde más sustos va a haber Afuera si se ve que son diferentes criaturas Bueno, ya sabemos que aquí va a haber hombres lobo Y todo este tipo de cosas Pero si este me dio un poquito más de susto Sobre todo cuando se cayó el costal ese del cuerpo A la mitad Me dio un miedo Y este... ¿Qué les iba a decir? Bueno, el juego lo vamos a tener el 7 de mayo Aquí en el canal con video diario Y como les decía al principio Vamos a jugar Resident Evil 7 Nada, el lunes empieza el primer episodio Para llegar calientitos a Resident Evil Village Y este... No sé en qué dificultad vamos a jugar el 7 No creo que en hardcore Porque la verdad es que hace mucho que no he jugado a un Resident Evil Y... No, a ver Es plan de pasárnoslos un poquito En dos semanas O sea, en un plan de tiempo corto Para llegar justo al 7 de mayo Ya este... Con el Resident Evil 7 terminado Mira, mira, nada más Si es que las otras también son unas asquerosas No tengo nada especial Tú... No, no, no Qué asco ¿Es esto todo lo que queda? ¿De tu entera vila? ¿Todo lo que queda? No hay nada más Esto, bueno, es parte de la demo anterior Que si la quieren ver está en el canal Demo, yo creo que un poquito más por ahí de acción Que de... Que de miedo o de suspenso, la verdad Por lo menos en esta demo También vimos un poquito Cómo se puede Lo de las mejores de armas Comprar armas Comprar munición Vender cositas que Que tengamos Que yo creo que eso va a ser parte de Bueno Va a ser parte fundamental, ¿no? La exploración para poder vender cosas Y tener dinero para comprar Municiones o... O de estas bebidas Que te curan y todo Así que... Que muy bien La verdad es que le traigo Muchas, muchas ganas Muchas ganas ¡Muchas ganas! Tengo que decir Estoy sorprendido Lo que hiciste en esta parte Sería una pena Si algo sucediera a ti ahora Tú mataste a Mia Ahora hazme Y terminé el trabajo Gracias por jugar Pues de nada Pues bueno Esto sería la segunda demo Creo que nos queda Bueno, nos quedan como 15 minutos O algo así Pero... A ver, yo creo que ya es plan De jugarlo hasta que salga La cosa de la aldea y el castillo De tener 60 minutos No creo subirlo Porque, a ver Va a ser la misma demo Van a tener el mismo inicio Y el mismo final Nada más son las dos juntas Y es para los jugadores De otras plataformas Porque estas dos demos Fueron exclusivas para Playstation Así que no creo subir La hora de la aldea Y el castillo Yo creo que Es plan de ya dejarlo Hasta que salga el juego completo Y ahí sí ya poder explorar Más con calma Y sin tener aquí El cronómetro en mano Esto... Bueno, bueno Sí, sí, sí Los créditos Y bueno Esto fue todo Por la demo Del castillo Nos quedaron 14 minutos Con 32 segundos Creo que cuenta también Cuánto dura El trailer Porque si no No me explico Cómo es que en uno me marca 13 Y en otro 14 Pero bueno Eso no importa mucho Así que espero que les haya gustado mucho Les repito Día 7 de mayo Aquí en el canal Resident Evil Village Video diario Hasta terminarlo Así que espero que les haya gustado mucho Ya saben que si les gustó el episodio Les gusta el canal Y esperan esta serie Me ayudaron muchísimo Dejando un like Comentando, compartiendo Y suscribiéndose De ver que me ayudaron muchísimo Y nos vemos en el próximo video Y también el 7 de mayo Con más Resident Evil Así que un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!